Buenas gente, no los veía desde el año pasado. ¡Qué graciosa soy! Bueno, una de las cosas que hacemos al iniciar el año es escribir nuestra lista de propósitos de año nuevo. Te habrá pasado que hacer tu lista con cosas sencillas de mejora personal casi equivale a que pongas. Este año nuevo iré a la luna. Me tomaré una foto con Jackie Chan. Sabemos que no se va a cumplir nada, ¿a que sí? Sé que este año te propusiste ser un superhumano. No vengo a bajarte de la nube, tú tranqui, porque tal vez ya te bajaste tú solito. Justo en este momento tal vez ya habrás abandonado tu lista o te da pena mirarla. ¿Por qué pasa esto? La motivación se quemó junto con el año viejo y empezamos mal. Voy a hacer dieta. Hay mucha comida de las fiestas. Mucha. Toca comer, no podemos desperdiciar la comida. El ejercicio. El lunes empiezo. Nancy, hoy es lunes. ¿Qué vale un pasaje a Cancún? En fin, el mundo es igual y tú también. ¿Puedes cambiar el mundo? No, pero sí puedes cambiar tu mundo. El chiste está en ver de forma correcta a la motivación. Ya hizo su trabajo dándote la lista de lo que desea tu verdadero tú. Y ya, ese es su trabajo. Te toca trabajar el resto a ti, no seas conchudo. Porque depender de la motivación es de ingenuos. No digo que la motivación sea mala. Está bien ver videos de motivación de vez en cuando. El problema no son los videos de motivación en sí. El problema es pensar que solo por sentirse bonito con un video ya vamos a lograr todas nuestras metas. Mirar por una ventana es como mirar una pared. Solo que en lugar de una pared es una ventana. ¡Wow! Me siento súper motivada. ¿Pero de qué? Cuando realmente hay cambios en tu vida. Creo que cuando te aburres o detestas tu situación. O cuando los hábitos que tienes te dejan sin salida. En el suelo y en la más profunda de las miserias. ¡Ja, ja! ¡Se proyecta! Miki, que sapo. ¿Pero tienes que llegar al límite para cambiar? ¿Estar a punto de la morición o estar a punto de perder algo o alguien importante o ya haberlo perdido? Somos bien masoquistas, ¿no? Pero creo que el primer problema es la planeación. Poner metas vacías no te van a pasar al siguiente paso. La ejecución. A eso llame una lista de propósitos, soldado. ¡Qué vergüenza! Mira, pusiste que quieres más dinero. ¿Cuánto es más dinero, soldado? Mire, 50 pesos. Felicidades, soldado. Tiene más dinero. La lista de metas tiene que tener números. Tiene que tener un plazo. Tiene que ser detallada. ¿Entendió, soldado? El chiste está en las pequeñas mejoras. Desde mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. No mames, Nancy, pero si siempre te levantas a las 10. A partir de mañana me voy a levantar a las 8 de la mañana. Nancy, Nancy, ¡sí! Las pequeñas mejoras tarde o temprano te van a dejar en el estado que quieres. Hay gente que hace cambios bruscos de golpe y les funciona, pero no es lo común para el resto de los mortales. Cambiemos de forma progresiva. No sigas tus avances una vez al año. No te lamentes en diciembre lo que no hiciste en 11 meses. Te recomiendo que hagas revisión y recalcules cada 3 meses. Y así tendrás 4 etapas en el año para ponerte o renovar tus metas. La motivación llegará de vez en cuando, pero tu avance no dependerá de lo que sientas, sino de lo que entiendas. Si llega la motivación o la inspiración, será mejor que te encuentre trabajando. Otra forma de seguir con tu meta es ver videos o libros y untarte con información de dicha meta. Si quieres mejorar en dibujo, pues en lugar de mirar gameplays, mira un speedpaint. Es igual que una publicidad. Si ves cómo presentan de forma espectacular una hamburguesa, se te va a antojar. La hamburguesa. Busca gente que haga lo que tú quieres hacer y verás cómo tu cerebro se antoja de dichas actividades que ayudan a tu objetivo. La felicidad que te da hacer y lograr lo que te propones es inmensa. Échenle una nueva revisadita a su lista. Mejorenla con las condiciones que les dije y pónganse a trabajar, mis chinos. Les predigo el mejor año de sus vidas. Cómanse el mundo con cuchara grande. Paz. Miércoles.